La verdad es que creo que lo perdemos por los errores propios que tuvimos y bueno, también una buena actuación del arquero que nos costó una falta de pelota. Nos fuimos contundentes y ellos cuando las veces que llegaron nos convirtieron, nos quedaron en momentos así. El árbitro no tuvo una buena noche y fue determinante en los goles del rival, ¿no? Una piña que le dan a Higlera cuando estaba en el piso, dejó seguir, fue gol, después nos cobró una mano, una mano muy clara y terminó siendo determinante, ¿no? Sí, sí, es verdad, tal cual decirlo, pero bueno, nosotros no nos podemos quedar por lo que hace el árbitro, tenemos que ser más inteligentes en esos momentos y bueno, tuvimos ocasiones como para poder empatar y estar tranquilos y no pudimos aprovechar, así que vamos a ser un poco responsables nosotros y dejarlo en la vista general. Ahora el equipo metió hasta el final y la gente se lo hizo saber a ustedes, ¿no? Terminaron alentando más allá de la dura de ropa. Sí, sí, la gente la verdad que se está portando bárbaro, pero nosotros creo que estamos bajando todos los noches, los jugadores nosotras lo están bajando a la cancha y bueno, creo que ese es el reconocimiento de la gente también. Ahora, recuperar la punta frente a Unión. Sí, sí, va a ser un partido durísimo porque Unión ahí se hace muy fuerte, juega bien, pero bueno, nosotros siguiendo con este juego que tenemos, creo que va a ser más las veces que vamos a ganar que las que nos va a tocar perder y empatar, pero la verdad que lo que desplegamos la cancha es muy bueno. Gracias, vaya. Vale, gracias. Ahí está, voy a ser el pan. Gracias.